Lucía Vázquez Espínola, directora de Educación Especial, dijo que solo en el sector privado hay unos 5 mil estudiantes que tienen alguna condición de este tipo. Para apoyar los estudiantes en condición de autismo, igual que los de discapacidad visual, discapacidad auditiva. Vázquez Espínola explicó que trabajan en la identificación de los estudiantes y que cuentan con 150 docentes capacitados para trabajar con los alumnos. Hay centros de educación especial, pocos, porque como he dicho nuestra política es incluir, no tener centros especiales, pero tenemos también aulas específicas de apoyo educativo que funcionan dentro de la escuela, pero son aulas que están diseñadas con docentes especializados. Mientras Ansel Checo, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, resaltó que tienen 30 escuelas para niños especiales, pero la meta es insertar a todos los alumnos sin importar condición. Ya tenemos identificados 24 mil estudiantes en el sistema público, dentro de ellos hay 5 mil en el sector privado, los cuales el ministerio con los servicios que ofrecemos a través del Centro Nacional de Recursos para las necesidades específicas de apoyo educativo, Olga Estrella, preparamos los materiales adaptados para que esa población pueda... En una actividad por el Día Mundial del Autismo, las autoridades de educación presentaron a varios jóvenes que laboran en la institución y que tienen condiciones especiales. Las entidades que trabajan con personas discapacitadas abogan por mayores oportunidades, tanto en el sector público como privado. Aprovecho esta oportunidad para pedir mayor oportunidad de trabajo. Nosotros tenemos en este momento muchas personas ya capacitadas en diferentes áreas y no hay mucha oportunidad, o mejor dicho, muy pocas empresas e instituciones le dan oportunidad de trabajo. La Dirección de Educación Especial también tiende en carpeta a abrir un centro para preparar a personas adultas que demandan atención. El tema de la educación especial fue abordado durante el acto por el Día Mundial del Autismo a conmemorarse este domingo. Sila Dicequino, RNN.